Ya que ha hecho el fetro, ¿cómo purificar su ayuno de deficiencia y dificultades? ¿Cómo entra la felicidad en los corazones de los pobres y necesitados para que se recogen en la fiesta como tú requijeras? Entonces, conceder a este efecto con la autoridad de Ibn Abbas que Dios está complecido con ambos, dejo el mensajero de Dios que la paz y las oraciones de Dios sigan con él en pozo del zakat al fetro. Una purificación para la persona que ayuna de palabras ociosas y palabras obscenas y comida para los pobres. El zakat al fetro es obligatorio para cada musulmán en su propio nombre y en nombre de quien está obligado a gastar como su esposa y hijos. La cantidad que es obligatoria para cada persona es un sa de cada grano y fruta para que la gente coma. Como dit dateles, arroz y lentejas con la autoridad de Ibn Abbas que Dios está complecido con ambos, dejo. El mensajero de Dios que la paz y el mensajero de Dios sigan con él en pozo del zakat al fetro o nasa de dateles o observada a los musulmanes, esclavo y libre, esclavo y libre, hombre y mujer, joven y viejo. Mando que se pagara antes de que la gente saliera a orar, se vuelve obligatorio al atardecer del último día del ramadán. Es mejor sacarlo antes de la oración del Eid. Y no hay nada de malo no sacarlo para el Eid por uno o dos días. Es de ser desde la noche del 28, porque el mes puede ser 28, 29 o 30. No está permitido retrasarlo después de la oración del Eid. Y quien no lo paga en el día del Eid es un pecador. Solo ser disculpado debe hacerse así que lo enseño con la misma amabilidad y consideraciones.